boleto de jackie robinson en el año del año 1947 se vende por cifra récord señores de 480 mil dólares saludos mi gente en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones gracias por su apoyo de siempre incondicional por favor suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos señores el récord de boletos deportivos coleccionables más caro se estableció dos veces en jericón así es señores el domingo temprano pues al mismo tiempo al mismo tiempo perdón un boleto de debut de jackie robinson del año 1947 con los brooklyn doyers y un boleto completo del debut de michael jordan del año 1984 de los con los chicago bols pues ambos clasificados se vendieron por 480 mil y 468 mil dólares respectivamente señores pues el récord anterior de la entrada deportiva coleccionables más cara era de 264 mil dólares un talón de entrada del debut de michael jordan en la nba el mismo en el mismo partido que aún con una entrada o sea una entrada facturada facturada señores es ahora pues la tercera entrada deportiva coleccionables más cara de la historia así señores pues mike cole director de admisiones para operaciones de la universidad de de kinepeak pues era estudiante para el primer año en la universidad de nos western en el año 1984 fanático de los chicago bols de toda la vida su padre lo sorprendió con dos boletos para un enfrentamiento entre los bulls y los bols en la en octubre de ese entonces pues estuve solo un mes o dos en la escuela dijo call quien pidió pues varios o sea pidió a varios compañeros de clase que asistieran que no estaban tan sorprendido y o mejor dicho decepcionado de que nadie pudiera ir con él manifiesta call guardó el boleto sin usar y ahora es el único boleto completo conocido del debut de jordan según heritage a través de décadas pues mudanzas y reducción y reducciones pues de caja fue que al traste volvió con esta situación y pudo conservar por siempre estas boletas señores así es que fíjense qué tanto puede costar esta situación de estas entradas excelente excelente ya estamos hablando señores de casi medio millón de dólares en el caso de la entrada o sea del boleto debut de jackie robinson señores gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de nación mvp